¡Vamos a tirar, mi gente! No me jodas, ¿eh? No me jodas, ¿eh? Me voy a cagar en tu... Yo no lo entiendo, tío. Yo de verdad que no entiendo cómo este tío consigue hacer ruido todos los días. Es sencillamente una habilidad encomiable. O sea, si hubiese un premio a la persona que más ruido hace, la tendría este señor. De verdad, la tendría este señor. Por cierto, qué guapa la memoria del Mineta y qué guapa la pantalla de inicio, ¿eh? Está guapa de pelotas. Está muy guapa. Vale. Tiradas de hoy. 100%. El Deku me sale. Si no me sale, me voy a enfadar mucho. Segundo punto. Me va a salir también un Dabi. Un Dabi morado. Así que se va a celebrar bastante fuerte. Tengo curiosidad. ¿Está el Dabi amarillo dentro del banner? Seguramente sí. Está el Dabi amarillo. También importante, recordad. Este Deku va a estar en todos los banners a partir de ahora, ¿vale? Así que no es algo de lo que tengáis que preocuparos en exceso. O sea, este personaje va a salir más adelante pero vamos, en absolutamente todos los banners, ¿eh? No os preocupéis. A ver. Aquí está el Dabi. Sí, está el Dabi. O sea, os puede salir el Dabi tirando aquí porque ya sabéis cómo funciona este juego. El personaje que se acaba de ir entra en el banner también. Así que sin más. Pues nada, gente. Vamos a tirar. Mucha, mucha suerte a los que tiréis. Espero que si no si no os sale, que os salga durante la celebración, no os preocupéis. Tenéis un multimedia gratis. Tenéis todo este tiempo para tirar todo lo que vayáis consiguiendo. espero que tengáis mucha suerte y vamos al lío. Lo voy a tirar todo. O sea, bueno, hasta que salga. Bueno... Hasta que salga y si me sale me paso al... a la Izagua. ¿Lo hemos activado el sonido de los emotes? No lo sé, pero no lo voy a hacer. O sea, incluso si se puede, no lo voy a hacer. Sería una locura. Me... no lo voy a hacer. Confío en que sale la tercera. Bueno, vamos a empezar con los tickets, ¿ok? Vamos a empezar con los tiquecillos. Y a ver si hay mucha suerte, insisto. Mucha, mucha suerte para todos y todas. Tenemos la tirada gratuita y a partir de ahí 22 tiquetardos y 3.000 cristales. No es mucho. Ya sabéis que para el Davi tuve que tirar... ¿Cuánto tuve que tirar para el Davi? No lo sé, no me acuerdo ya. Perdonadme, ya sabéis que My Hero Ultra Impact en mi teléfono va... En mi teléfono va bien, pero lo que es... Quien haya visto el vídeo de Davi, lo que es aquí se ve como el Orto. No sé muy bien por qué, pero es así. O sea, no lo puedo controlar. Lo siento mucho. De hecho, lo que voy a hacer va a ser simplemente controlarlo desde el PC para que no haya spoilers. Vaya, bueno, memoria, sin más. Un SR, no lo he esperado, así que se celebra, supongo. Qué mal va este juego, tío. No sé por qué. O sea, no sé por qué me va tan mal. Pero bueno, tirada gratuita, está bien. Ah, el vecino está gracioso, eh. Lo vamos a equipear. ¿Pero qué está haciendo, tío? Que lo peor es que... Es que, por lo visto, tiene la habitación donde... donde... donde golpea y sierra cosas. Justo pared con pared. No se ha podido ir a otra. Se ha ido justo a la que está pared con pared. Es increíble. Bueno. Continuamos. Vamos a equipear hasta que haya una animación medianamente interesante. Es decir, un traje de academia como estos. O traje de héroe, ¿no? Los trajes de héroe son los padres. Bueno, para algunos sí que son los padres. Pero ya me entendéis, ¿no? Es jodido sacar un traje de héroe en este jueguito. Es jodido sacar un traje de héroe en este jueguito. No se visten de héroe para absolutamente nada. ¿No les gusta? ¿No les gusta trabajar a esta gente? ¿No les gusta trabajar a esta gente? Que da igual. Que te puede salir un UR sin que salga un traje de héroe, ¿no? Pero, oye, ya estaría bien, ¿eh? Ah, que hay trajes aparte de pijaba. A veces. A veces. Pero sí, estos dos trajes son los más pochos. Tanto este de academia, de entrenamiento como el pijaba, son los peores. Son los peores. Ya sabéis, traje de academia uniforme SR garantizado. Y el único que te garantiza UR es el traje de héroe. Luego también aparte está la animación de All Might que puede salir siempre. Así que sin más. Oye, ya está bien, ¿eh? Espérate. Tengo que quitar el wifi. Un segundo. Quito el wifi. Voy a quitar el wifi. ¡Ojo! ¡Pijama! ¡Dos! Increíble, ¿eh? ¡Qué mal va, tíos! Es espectacular. Es espectacular lo mal que va. No tiene ningún tipo de sentido. Voy a cerrar cosas, por si acaso. Pero es que no tiene ningún tipo de sentido. Que vaya mal. O sea, no tengo... No sé. O sea, estoy jugando en el móvil y el móvil se ve bien. Es lo que más me tiltea. Es lo que más me tiltea de todo esto. Pero bueno, es lo que hay. Sí, por lo visto está bastante buge. Por lo visto está bastante buge el juego. Yo he ido a recoger los regalos y me ha tirado... Pues eso. ¡Minetita! ¡Minetita de buena suerte! Esa es, esa es. Así me gusta. ¡Minetita de buena suerte! ¡Minetita de buena suerte! ¡Venga! 16 tickets. Joder, que tengamos que estar así 16 veces. Que no te dejen tirar los tickets en multi. Me parece una falta de respeto. Ya no te digo que te salga SR garantizado. Pero déjame tirar los tickets en multi, por favor. Incluso si no me sale SR garantizado. De verdad. Dime que con los tickets no me sale SR garantizado. Pero déjame tirar dos de 10 en 10, pedazo de hijo de la gran perra. Por favor, te lo pido. No sé a quién se le ocurrió. No sé a quién se le ocurrió que esto... Me cago en la puta. ¿Podéis vestiros? ¿Podéis vestiros? Por favor. ¡Oye! ¡La memoria nueva! Oye, ni tan mal. Ni tan mal. La memoria nueva. ¿Le puedo poner el candado desde aquí? No, no le puedo poner el candado desde aquí. Vale, bueno. Algo nuevo. Ya tenemos un poquito de boost para el evento. Ya tenemos un poquito de boost para el evento. Me gustaría que me sacasen más animaciones como la de Old Bind vs. Sí, totalmente de acuerdo. Ojalá metiesen más cositas en el juego. De momento están metiendo bastantes cosas. Que si la guild... Ya está el pase de la guild. Ya podemos conseguir más recompensas gracias a las guilds. Los eventos siguen evolucionando. Van actualizando la tienda y los eventos. Aunque mucha gente no se dé cuenta. Pero bueno. Evidentemente no es lo que más buscamos. Y lo que más molaría. Pues bueno. Serían otro tipo de mejoras para el juego. Sobre todo cambios en... Insisto, pities, recompensas, etc. Eso sería lo más importante. Si este juego tuviese un piti estilo Genshin. Sería el mejor juego. Sería el mejor juego. Tristemente no tiene un piti estilo Genshin. Y es una mierda. Es lo que... Bueno, llevamos ya... ¡Ehhh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Es que estoy tapándolo! ¡Es que estoy tapándolo! ¡Es que estoy tapándolo! ¡Es que estoy tapándolo, eh! ¡Es que estoy tapándolo! ¡Estoy tapándolo alguien, eh! ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! A ver, puede ser el SR. Puede ser... Puede ser Uraraka. O sea, aquí tampoco hay que complicarse mucho la vida. Hasta que me salga Uraraka, un Downloading es fácilmente Uraraka o la memoria. O cualquier carta que no tenga. Que ya sabéis cómo funciona esto. O sea, el Downloading es algo que no tienes. Por norma general. Así que Uraraka sería bastante bonito, eh. Uraraka sería bastante bonito, pero evidentemente si nos quitamos ya el Deku, lo celebramos muy fuerte. No hay All Might. No hay All Might. UR, UR, ¡Dame el Deku! ¡Vamooos! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo está! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamooos! 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 ¡Qué suerte tiene todo el mundo! La verdad es que últimamente estoy dando bastante asco, eh. Últimamente estoy dando bastante asco. ¡El señor de la noche! ¡Let's go! Lo que más feliz me hace de todo esto es que Barrio está perdiendo puntos. Eso es lo que más feliz me hace de todo esto. ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole! ¡Salió el Deku! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Vamos a seguir tirando un poquito más aquí! Vamos a seguir tirando un poquito más aquí para ver si me sale Laura Araca. Pero evidentemente objetivo del banner completado. Totalmente completado. Se celebra muy fuerte. 12 tiradillas. Un multi, un multi. Literalmente un multi. Soy un sinvergüenza, eh. Soy un auténtico sinvergüenza. ¡Un auténtico sinvergüenza! ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! ¡Dame un dupe! ¡Dame un dupe! Esto no me convence, lo siento, huella. Últimamente estoy que me salgo. No paro. No paro, eh. Últimamente estoy que me salgo. Oye, Mael me estampé objetivamente, barrio. Que bueno, me salieron muchas cosas. No me puedo quejar. Pero me volví a tirar otros 900 diamantes en... Mael. Mael. Ma... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Dame la memoria. No, la memoria no puede ser porque habría salido el Don Loading. Va a ser un dupe de Deku. Va a ser un dupe del Dabi. Va a ser el precis... Si sale el Dabi, que estaba... Si sale el Dabi, si sale el Dabi, si sale el Dabi... Uy, si sale el Dabi, eh. Uy, si sale el Dabi, eh. Uy, si sale el Dabi, eh. Uy, 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 uy. Las teorías antes de que El All Might así o el All Might así Significa si es personaje o memoria Sudo las pelotas, no significa nada ¡Dámelo! ¡Mirko! Bueno, dupe No es lo que más ilusión me hace, la verdad Pero, oye, es un buen personaje Personajes azules que peguen no tengo muchos Así que supongo que está bien Se celebra, se celebra, bastante fuerte Muy buen personaje, pega un Cristo Pega un Cristo, Mirko Así que está bastante bien Está bastante bien, bastante, bastante bien Y 80 estrellitas, que 80 estrellitas Siempre se aceptan, es que desde que Metieron el sistema de dupes, sacar dupes no es tan malo También No sé si lo sabéis, pero el sistema De dupes lo metieron cuando había pasado Del juego, yo que sé Siete meses Es decir, todos los dupes que te salieron Esos siete meses anteriores, te los comiste Con patatas, no servían para absolutamente nada Más para estrellas Y ya está, pero estos dupes Pues no estaban implementados Y ya está, yo por ejemplo tuve dupes de All for one De... Bueno, no ha salido de un loading Así que no creo que sea un araca Pero bueno Ha sacado más cosas en 10 tickets Que yo en 12 mun Ya lo siento Es la suerte del vecino, ¿verdad? Es la suerte del vecino, ¿verdad? Es la suerte del vecino, ¿verdad? Bueno, hoy me ha hito Momo Esta Momo me gusta mucho usarla Joder, de verdad Voy a mutear el micro Mientras este señor este... Sace que se puede ver Super La敵 que hay que ir Saczy, la suerte del vecino, ¿verdad? La suerte del vecino, ¿verdad? Si, la suerte del vecino, ¿verdad? Entonces, si... La suerte del vecino, ¿verdad? Y ya está tuve de una Y ya está, los índale Ojo, cuidado Vale Supongo que terminaré de tirar los tickets aquí Tirar un multisillo Y lo demás lo voy a tirar en el aizawa ¿Por qué? Porque me he dado cuenta de una cosa Que soy imbécil Los personajes de RPG son lo más fuerte que hay en este juego De verdad, lo más fuerte Lo más fuerte que hay en este juego No tienen ningún tipo de sentido Te encuentras en el PvP con un equipo Que tenga a todos los personajes de RPG O a tres personajes de RPG Y te parten al medio De verdad, que esos personajes no tienen sentido Así que yo, evidentemente Por mucho que a mí no me gusten especialmente La verdad, no soy muy fan de los personajes de RPG Os aconsejo tirar Personajes como la Jiro Personajes como el Ida Personajes como el Todoroki Que mete barrera en área Personajes como el Bakugo Que mete un Cristo De verdad, o sea Personajes como el Deku Que si lo dejas de quinto Te tanquea 40 millones de golpes Y es inmatable O sea, es una barbaridad O sea, no tiene ningún tipo de sentido Os recomiendo encarecidamente Si queréis Traijardear en cierto modo Que tiréis a esos personajes Porque ya no solo para PvP Sino para PvE Son los más fuertes Con muchísima diferencia De verdad Con muchísima diferencia Son muy fuertes Los personajes de RPG Entonces 100% Os recomiendo tirar Vaya Oye, pues ha salido Deku y Mirko Deku y Mirko Y la memoria nueva Seguimos Sino Chaco Evidentemente Un mal menor Pero a ver si la podemos sacar Vaya A ver si la podemos sacar Que majo está el vecino Ya se viene Davi Ojalá Ojalá Me cago en Dios Joder Seguimos Sino Chaco A ver Seguimos Sino Chaco Seguimos Sino Chaco 22 ya 22 22-23 Toma Dios Toma Memorita nueva Para farmear Más cómodo el evento Let's go Let's go Y ahora O Chaco aquí Ole, 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 ole Ole, ole Uy, 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 uy Esta era totalmente inesperada La verdad es que la animación No acompañaba nada Nada, multisillo aquí Un par como mucho Y nos vamos a la Izagua Que lo quiero sacar Vaya Que lo quiero sacar Pero si a nadie le importaba este juego Hasta hace dos semanas A nadie le importaba este juego Hasta hace dos semanas Que llevo jugando yo 400 días Anda y comerme las pelotas Nadie estaba jugando este juego Hace dos semanas Solo yo Ahora resulta que todo el mundo No, que suerte tiene Kacesin En este juego Ni me importa Ya, ya lo sé Si, ya lo sé Si aquí Aquí venís solo a hacer daño Tres Cuatro Cinco Nada, esto no es Seis Siete Ocho Nueve Diez Nada, no me sabe lo bueno Dame lo Chaco, eh Un Multimas te voy a tirar Uno solo Uno solo Y me voy a la Izagua Uno solo Y me voy a la Izagua Dos mil cristales a la Izagua Tiene que salir, eh Tiene que salir En la Izagua En el banner de la Izagua ¿Estará el Davi? No lo sé Vale Se ha regarantizado No he ido a lo adding Así que no creo que No creo que salga Que salga o Chaco Pero bueno Soñar Soñar La esperanza es lo último que se pierde Cuatro Aún tenemos los singles gratuitos Cinco Así que Con suerte me saldrá durante el evento Si no me sale hoy No pasa nada O voy al banner de la Izagua Me saco la Izagua de una Y sigo tirando aquí Que también es probable Que también es probable Vale Dos mil cristalitos Para la Izaguita Vamos a ver el banner Mínimamente Imagino que estará el Davi Pero si no está el Davi Me da igual O sea, realmente me da un poco igual Pero imagino que estará el Davi Es que en esta cuenta Tiré una barbaridad de gemas Al Deku Al Deku RPG Y no me salió Mira, le he tirado siete tickets Al final a este personaje Con la tontería A ver, Drop Raid Quiero mirar mínimamente Si está Si está el Davi Si está ¿Dolwadi? Quiero mirar si está el Davi No, y estoy Estoy últimamente pletórico A nivel de suerte O sí que está el Davi Ya sabéis que estos banners Son los más interesantes 1,5 por the raid Evidentemente es lo mejor A lo que podéis tirar Evidentemente Mira que los raids son bajos Pero bueno Al final que te aumenten el raid Aunque sea un poquito Siempre es interesante ¿No? A ver si por aquí Dolwadi Por aquí Dolwadi No hay Dolwadi Mala suerte Pero tenemos VR Puede ser Davi Evidentemente es muy complicado Que sea Davi Puede ser cualquier memoria Barra cualquier personaje Pero Puede ser Davi No tenemos Dolwadi Lo cual significa Que no debería ser Aizawa No debería ser Aizawa Sí, tanto suerte La verdad es que Oye En las tiradas de Davi De los No sé cuántos multistiré El 90% Fueron vacíos Así que Nada de quejas Nada de quejas Nada de quejas Venga va Animación gorda Traje de héroe All Might Y Sparklings Al final Dos Tres Oye De momento Tres mierdas Pero bueno Es comprensible Otra cuarta Mierda Otra quinta Mierda La memoria Esta de RPG Precisamente Oye Creo que no es la que está Featured De hecho esta memoria La tengo ya con dupe Incluso Es que esta memoria Me salió tirando a los banners De RPG Pero bueno Sin más No me hace ilusión La verdad Dupes de memoria Son cosas que Como se pueden farmear Es algo que Es como Es como Es muy La verdad Es como Muy Pero bueno Comprensible No pasa nada No pasa nada No pasa nada ¿Cuánto tiraste en Davi? ¿Cuántos URs? Buah En Davi tiré Fueron Veinte multis Tiré veinte multis Y me salieron ¿Qué está pasando? ¿Perdón? ¿Perdón? Pero que esto no Esto Que esto no es normal Baneado Reportado ¿Qué está pasando? Personaje Si sale así es personaje Si sale así es memoria Lo hemos comprobado ya Varias veces Personaje Davi Davi ¿Cómo me salga Davi? Ay Dios mío ¿Cómo te vas a quedar sin kafuja? Bueno Nos lo tanqueamos Pues no es Davi No es Davi Es una memoria Y esa Creo que no la tengo ¿Eh? Todo lo que sea no tener A mí me gusta Por coleccionismo Acugo Pelando una zanahoria Y voy a hacer una naranja La memoria nueva Ay que bonita Oye me voy a quedar sin tiradas Y no me sale la izagua Ya está bien Ya está bien Muchas memorias Pocos aizaguas Dos tiraditas más No la tenía Perfecto No la tenía No la tenía No la tenía No la tenía Las últimas dos tiradillas Mi gente No sale No sale download Ahora no hay UR garantizado Ojalá no te salga Que haters que sois De verdad Que haters que sois No hay UR garantizado Puede haberlo Ya sabéis como funciona esto Puede salir all might ahora O ni siquiera hace falta Que salga all might ahora Puede salir igual Uno La memoria La memoria me da un poco igual Porque las memorias De este tipo de eventos No están busteadas para nada Tamaki Que este estén De borde donde sale No me suena nada Este Endeavor De donde coño sale No, no sé Donde sale este Endeavor Pero bueno Último multisillo Mi gente Del banner de Mirko Puede ser Es azul y tal Sí, puede ser Últimamente han salido Muchos Endeavors Despedimos con UR No es Aizawa Porque no hay doblading Es que aquí este juego Te spoilea perma Pero despedimos con UR Que va a ser Davi Despedimos con UR Que va a ser Davi Va a ser Davi Va a ser No, no Creo que no puede ser Aizawa Creo que no puede ser Aizawa Creo que no Foguito ¿Cómo va? Pues ha ido espectacular Pakarín Ha ido espectacular Últimamente estoy Que no paro Estoy totalmente blessed Va, toda la animación Otra vez Dame un personaje Si Realmente lo que más me gusta Es que salgan personajes Incluso si no son el que yo quiero Que no sean memorias Por favor Toga Es la toga verde No la tenía Oye Se celebra No la tenía Es toga verde No la tenía Tenía la toga azul Muy bien, muy bien Personajes verdes No tenía fuertes No tengo fuertes De hecho personajes verdes URs Tengo dos Una es un araca Que es support Y la otra es Shinso Que lo único que hace es sellar Pero está muy bien Shinso es muy buen personaje Va, puede salir un UR más Tamaki Bueno, Dupe No es un personaje que use mucho La verdad Pero es un muy buen tanque De MND Un muy buen tanque amarillo Bueno No salió Aizawa Dos URs Está muy bien Está muy, muy, muy bien No salió Aizawa Dos URs Está muy bien Tenemos un nuevo personaje Que es la La toga Más URs que yo en todo el juego Tenemos la toga Tenemos al Deku Que es lo importante Ahora sí ¿Cuándo voy a subir estos personajes? Bueno Eso es Otra movida, ¿no? O tres meses Dos versiones Tres meses Dos versiones Al Al Que guapo Como queda Los Davies Ahí haciendo He priorizado Los deseos azules A los deseos Deseos Pero da igual Porque voy a tenerlo ¿Vale? Nada Ha explotado el juego Ha vuelto a explotar Ojo Cuatro estrellas Faruzán 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 Me cago en Dios Pero ¿Qué tipo de probabilidad Hay de esto? Que me han salido dos veces En mi puta En mi Pero tío Me cago en tu madre No me viene mal No me puedo quejar No me viene mal Y encima Ha sido Un early pity De la hostia Míralo Ahí está Hostia Que bien Que barbaridad Joder Que suerte RPGs Importante los RPGs Importante los RPGs Nada Nada No hay doblo Avingente Traje SR Yaro Cachan Y estamos cerca De tirar otro multi Pero Pero se complica Se complica Debería No tirar Porque El El Shigaraki Está al caer Pero bueno No hay fueguito Debería no tirar Porque el Shigaraki Está al caer Pero bueno Joder 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 Hostias Que pedazo De multitud Que pedazo De multitud 9 R Y un SR 1,5 Por The Rates 1,5 Por The Rates Pero bueno O sea Memoria está muy chula Me alegro Dios Increíble Así han sido 10 de mis 12 multis Esta memoria está muy chula Es del evento anterior De hecho Pues una vez hecho esto Vamos aquí Tiramos el multi A la izagua Pui pui Eso Y cortamos por aquí Ha sido un directo Bonito O sea Últimamente estoy teniendo Mucha suerte La verdad Debo estar dando Bastante asco Desde fuera No hace falta Que me lo confirméis Estoy prácticamente seguro De que es así Así que De verdad Que como siempre digo Os deseo La mejor de las suertes De verdad Nos va a ir A ver Don lo pollas Dice SR Esto es SR Parece UR Parece UR Pero es SR Que bonita es 2 4 5 6 7 8 9 Y Basura Mira que alitas Más chiquititas Pues nada Ahora si que si Ya dejaré de tirar Los banners de RPG No me quieren Los banners de RPG No me tratan bien En fin Nos despedimos por aquí Muchas gracias por todo Chicos De verdad Un verdadero placer Haber compartido esta mañana De sábado con ustedes Que paséis un maravilloso fin Nos vemos mañana por la noche Con el anime Y recordad que el lunes Nos empezamos Naruto Que ganas tengo Adiós Adiós Muchas gracias por todo Chao 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 Gracias por ver el video.